Y voy a empezar, por supuesto, con el señor Arthur, para que comparta su punto de vista sobre este fenómeno, que por un lado tiene todas las imputaciones, tantos cargos, y por el otro, pues resulta que cada día es más popular en el terreno, digamos, en la arena político-electoral. ¿A qué se debe? Bueno, Gladys, buenas noches, saludos a usted, a Luis y a todos sus televidentes. La realidad es, Gladys, que el pueblo americano está bien molesto por todos estos cargos criminales, como usted bien destacó, 91 cargos, porque no lo ven como algo que es real, lo ven como una cacería de bruja, un proceso político. Están los demócratas, el presidente Biden está utilizando el Departamento de Justicia, las autoridades legales como un arma político. Y estos cargos le han dado el oxígeno político al presidente Trump cuando comenzó el proceso de estos cargos criminales, que nadie pensaba que el presidente Trump iba a ser el líder, el líder de candidatos republicanos. Todo el mundo pensaba que era el gobernador de Santis. Pero estos cargos van en contra del padecer del pueblo americano y es por eso, en mi opinión, que está teniendo esta popularidad. Entonces, antes de pasar al señor Luis, ¿quiere decir que definitivamente, como van las cosas, va a ser el candidato republicano Donald Trump? Bueno, todavía estamos muy apenas, estamos comenzando el proceso. Así que en la política, como usted bien sabe, este proceso es un proceso largo. La semana que viene se va a llevar a cabo el primer debate de los candidatos presidenciales republicanos. Así que todos vamos a comenzar. Muchas personas desconocen a los otros candidatos republicanos, pero el presidente Trump ya tiene una trayectoria, es una persona que tiene experiencia como mandatario y el pueblo americano se siente inquieto en estos momentos. Vemos el crimen de las gangas en las ciudades grandes, particularmente los afroamericanos que están atacando a centros comerciales en San Francisco, en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago. Y entonces ven la frontera que está totalmente fuera de control. Estamos viendo los terroristas que están ingresando, los chinos, los africanos, las personas del Medio Oriente, a pesar de nuestros hermanos hispanos. Pero hay muchas cosas del país, la inflación, muchas cosas que le molestan al pueblo americano. Y el presidente Trump ya tiene una trayectoria. Sí, hay veces que tiene un tono un poco duro. Él no es un político tradicional, pero se ha ganado a constituyentes de los demócratas, como la fuerza laboral y también a aquellas personas de la clase media. Él se lo ha ganado. Y es por eso que vemos en las encuestas la popularidad que tiene en estos momentos. Paso ahora, señor Luis, para que también como demócrata y analista, por supuesto político, pueda compartir su punto de vista sobre ese fenómeno, que por un lado está tan imputado, su figura debería estar más bien hasta perjudicada, obviamente, por esas imputaciones que sean o no parte de una cacería, en este caso, pues, parte de los demócratas. La realidad es que hay unos hechos, unos hechos a cuestionar, que han ocurrido. Y ahí la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué entonces el electorado más bien se aferra más a él? ¿Cómo lo ven ustedes? Cladis, yo creo que hay que hacer una distinción. No hay que hablar del electorado como un todo. Hay que hablarlo dentro del electorado republicano. Es donde él goza de una enorme mayoría. ¿Verdad? Cuando esta encuesta usted expande y comienza a traer a independientes, dentro de eso, usted ve de antemano ya el problema que va a tener Trump en una posible elección general. Y esto, obviamente, a los demócratas nos pone feliz, ¿verdad? Porque esto es básicamente la crónica de una derrota anunciada, ¿verdad? Y esto se está anunciando, no a las puertas de la elección. Lo estamos anunciando ya a 18 meses de la elección. Y esto es lo que se ve, porque no hay un camino en el que Donald Trump llegue a la nominación y luego gane. Hay tres estados en el que esto se va a disputar. Uno, en la elección presidencial, ¿verdad? Que uno de esos es nada más y nada menos que Georgia. El otro es Wisconsin y el otro es Arizona. Y en esos tres estados, cuando uno revisa los números, son estados donde Trump ha consistentemente perdido en los últimos años y todo apunta, ¿verdad? Que él va a perder nuevamente ahí. Si esto, entonces, cuando uno ve esa tendencia, lejos de, vaya, enfocarse, digamos, en el electorado republicano, que hay que decirlo, el nivel de fanatismo en el partido lastimosamente ha crecido demasiado. Es un nivel de fanatismo donde básicamente se cree todo lo que Trump dice, es básicamente evangelio. Y esto, a la larga, ¿verdad? Si bien es cierto, sería mejor tener un candidato mejor preparado para poder elevar el nivel de debate, Trump, lastimosamente, no habla precisamente de lo que Artur acaba de hablar, que son los asuntos del día. Él habla, él se enfoca nada más en su persona y eso es básicamente todos los discursos de campaña que hemos visto en las últimas semanas. Pero me gustaría añadir, Luis, pero la realidad es que el presidente Trump, a mí, el presidente Biden, tiene el 37% de los demócratas que lo están apoyando. Es decir, el 63% de los demócratas, los votantes demócratas, no quieren que el presidente Biden sea el candidato. Es falso, Arthur. Es falso. El presidente... ¿Las encuestas no están correctas? No, no lo es, porque dentro del Partido Demócrata, Biden nuevamente goza de una popularidad bastante fuerte, ¿verdad? Incluso el loco este, el hermano de los Kennedy, que anda ahora ahí, el sobrino, perdón, de los Kennedy, que anda hablando de la no vacunación y todas estas locuras. Tiene el 20%. Tiene el 20% de apoyo. Pero él tiene el 20% del apoyo. Más que el 13% de apoyo, ¿verdad? En las últimas... Y ahora, cuando más y más se oye, por ejemplo, su discurso antisemita y todo esto demás, esos números van más para abajo. Entonces, obviamente, dentro de los sensatos, eso no tiene cabida. Ahora, yo te lo dejo a ti para que me expliques cómo es que Trump llega a esos niveles de popularidad. Sí. Gracias. 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 Gracias.